Ganaron las Diablas en casa. Redactó Emiliano Penelas para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón, con la voz refriada de Daniel Galotto. Jugando en Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, Independiente, derrotó por 3 a 1 a Gimnasia. Gauto, Barrera y Barroso, los goles de las chicas rojas. Estefanía Gauto abrió la cuenta a los 27 minutos del primer tiempo, ingresando al área y definiendo sobre la salida de la arquera del Lobo. El rojo lo liquidó en una ráfaga al inicio de la segunda mitad. Al minuto de penal aumentó Joana Barrera, a los 3 minutos con un cabezazo certero. A los 45 minutos descontó Florencia Sánchez para la visita. Independiente formó con Chirivelo, Alves, Martínez, Sosa, Ochoa, Mordini, Gallo, Barrera, Barroso, Herrera y Gauto. Fueron suplentes Río, Sidiotti, Fernández, Osorio, Verón, Núñez, Dávila, Fernández, Brescia, Franco y Verón. Redactor Emiliano Pérez para La Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón, en la voz de Daniel Galotto.